El espectáculo de domadura de extrema Mascotototo de Chile está presente esta tarde Y ahora ha llegado el momento Llegó el momento del Toro Mascototo de la tarde Naiden lo quiso contar Pero siempre hay un cueón El faute de Curicó El valiente montador de esta tarde Espera el aplauso a ustedes para montarse arriba de los lomos ¡Ale aplauso para el hombre! ¡Fuerte el aplauso a él! ¡Vamos faute! Este Toro, el terremoto tsunami El volteador Este Toro es matador ¡Faute! El abrazo de su compañero Ya están los lomos ¡Afirmó la manilla! ¡Fuerte faute! ¡Afírmate cada! ¡Afírmate! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ahí va! ¡Afírmate faute! ¡Afírmate faute! ¡No te sortigas! ¡Sáquelo! 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 ¡El aplauso del público! ¡Ahí está! ¡Faute! ¡Súbete! 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 ¡Más que la creenza quebrado Toro! ¡Con la creenza quebrado Toro! ¡No perdió ni el colalero! ¡Tonto! ¡Ahí va a tener el colalero! ¡Haciendo! ¡Viste que tengo fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Margaretta de Curipó! ¡El faute! ¡Y pa' todos los contadores de la tarde! Salientes montadores Esta tarde que le ha llegado a este espectáculo Para todos ustedes Gracias por ver el video